Ahora vamos a aprender a realizar la grabación de nuestra videoconferencia y el compartir recursos por medio de la videoconferencia que está dirigida a nuestras estudiantes. ¿De acuerdo? Bien, entonces el estudiante y el docente una vez que inician sesión ingresan a la plataforma de Google Classroom va a encontrar en primera instancia según el orden de las publicaciones los enlaces respectivos. Entonces hacemos un clic en el enlace, seguidamente nos aparece la ventana de Google Meet, hacemos un clic en activar el micrófono y activar la cámara y luego hacemos un clic en el botón verde unirme ahora. Hacemos un clic y ya estamos dentro de la interfaz de nuestra videoconferencia. Bien, vamos a interactuar un momento con esta ventana. En la parte inferior tenemos el menú principal de Google Meet. Aquí me aparece el nombre de la sala, en este caso el nombre de la reunión. En la parte central tengo las dos opciones de activar el micrófono. ¿De acuerdo? Micrófono activado. De activar la cámara. Luego tengo la opción de mostrar mi pantalla, que lo vamos a usar bastante y los tres botones de más opciones. ¿De acuerdo? Entonces, también puedo observar que en la parte superior derecha, tengo una barra lateral, en la cual me van a aparecer todas las estudiantes que están reunidas en ese momento. Y una ventana de chat, donde yo puedo escribir un determinado mensaje. ¿De acuerdo? De acuerdo, entonces, una vez que ya hemos conocido nuestra interfaz de Google Meet, es momento pues ya de empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar la grabación de nuestra videoconferencia. Con la única finalidad de compartir este recurso en la plataforma de Google Classroom para aquellas estudiantes que no han podido asistir a nuestra reunión por N razones. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo hacemos ello? Nos dirigimos a Opciones y elegimos Grabar la reunión. En este mensaje, hacemos clic en Aceptar. Observamos que ya está empezando el proceso de grabado de la reunión. Ahora, vamos a empezar a compartir nuestra ventana con nuestros invitados, que en este caso son nuestros estudiantes. Hacemos un clic en la opción Mostrar mi pantalla y elegimos toda la pantalla. Seguidamente, me aparece una ventana emergente, selecciono esta vista en miniatura y luego hacemos clic en Compartir. Entonces, en este espacio es momento de compartir los recursos con nuestras estudiantes. Para lo cual, podemos, por ejemplo, mostrar un archivo en formato PDF, mostrar un archivo de Excel y también mostrar la navegación que estamos haciendo en Internet en ese momento. E incluso podemos abrir una página web. ¿De acuerdo? Entonces, Google Meet nos permite realizar la grabación de nuestra videoconferencia y compartir los recursos a nuestras estudiantes por medio de nuestra pantalla. Una vez que hemos terminado de compartir los recursos, tenemos que hacer un clic en este botón de abajo donde dice Dejar de Compartir y luego proceder a detener la grabación. En los tres botones, elegimos la opción de Detener Grabación. Me está indicando que la grabación se va a guardar de forma automática en la carpeta de Google Drive, o sea, en este caso, en la nube. Hacemos un clic en Detener Grabación. Y eso sería todo. Entonces, hemos aprendido a ingresar a Google Meet, a conocer parte de su interfaz, grabar la reunión y compartir recursos con nuestros estudiantes.